ya está preparado y listo listo bienvenidos a un episodio más de qué onda rosa el día de hoy con un súper y sexy invitado el día de hoy cómo estás bien cansado pero él era cansado pero llegó lo importante es que estamos de paso en el spot de la fiesta en la que vas a tocar sí que está súper verdad muchas ganas oye mira eres productor eres actor eres modelo eres dj que hay algún talento oculto que no conozcamos todavía de ti mira yo haces cosas en la vida que me gusta no me gusta un título tú eres solo dj tú eres solo modelo yo hace cosas que no sé muy interesante y tengo pasión cuando tienes pasión de algo tú puedes trabajar mucho pero sentir que no trabajas porque haces cosas que te gustan pasión que te gusta sí que eso es muy importante lo más yo siempre digo la mayoría de las personas hace cosas que no le gustan y por eso andan amargados entonces el mensaje es como hagan hagan la hueá que quieran que les guste si entiendes y digo hagan la hueá sí sí ya entiende algunas palabras chilena entonces claro ya oye quién te descubrió cómo fue que tú saliste así como que empezaste a subir seguidores sí todo estuve muy rápido yo estuve en ejército tres años ajá y yo te quiero preguntar sobre eso y cuando terminó el ejército yo nació en el norte de israel yo fui a vivir en tel aviv estuve bartender y personal trainer y una vez estuve en el bar y dos fotógrafos de alemania coger una foto te hicieron una foto sí y esta foto estuve pero tú estás consciente que te hicieron esta foto si es preguntarme yo estuve trabajando y dice sí claro y el que la foto es en el magazine y tres meses después spartacus a lo mejor lo más grande gay gay guide en la pantalla sí ah ya o sea te hicieron la foto y tú te olvidaste de la foto me hicieron una foto más y en tres meses más explotó una bomba ya y qué pasó ahí en el te empezaron a escribir empezaron a escribir en los mismos momentos yo hacer los vídeos de arisa en youtube con millones de views en youtube y empezó mi nueva compañía gayville a un startup de como airbnb solo gay friendly en un año de estuve de ejército durmiendo en el suelo y comer arroz eso te quería preguntar cómo fue estar en el ejército porque ustedes ustedes por obligación por ley tienen que entrar al ejército tú querías entrar sí claro no quedaba de otra no porque somos un país muy pequeña así están obligados entonces siempre hombres tres años y mujeres dos años a ya tuviste tres años tres años y cómo fue eso bueno muy duro experiencia pero cuando terminar ejército y vas la vida real todo parece más fácil en serio sí ok valoran más las cosas malas claro un año tienes que entrenar y valoras valoras más las cosas a valoras diez mil más adiós sí sí aquí fue lo más duro que te tocó el ejército porque uno se imagina como que el ejército ya debe ser súper así como duro sí es más duro que te tocó tenemos como entrenar un año en el desierto y sin dormir mucho sin comer mucho y muy muy duro muy duro dios volverías a pasar por esa experiencia volver pero un reality show así como de supervivencia yo hace supervivientes hiciste un reality show puede ser según el dinero que pongan en la mesa bueno cuando yo fui a supervivientes vip en españa en 2017 por mí dormir fuera hacer cosas de fuerza está bien pero cero comida cero comida cero pero perdí 12 kilos en un medio dios dios cuánto pesas tú ahora ahora en kilogramos o si kilogramos 85 ah ya ya eres alto eres muy alto tú cuánto cuánto mides 1.83 1.83 yo soy muy pequeño pero yo me veo muy pequeño al lado ya ahora quiero saber qué es lo más raro que te han enviado tus seguidores porque tú tienes un millón de seguidores más de un millón y algo en instagram 1.4 en instagram ya qué se siente tener tantos seguidores sentir bien si normal es bien no es normal es bien es como tú haces cosas como decimos antes que te gusta y la gente gustar también y seguir es claro es una sensación muy buena que tu pasión es no solo algo que tú te gusta la gente también gustar tu pasión claro claro pero yo siento una presión así como social así como que me tengo que ver bien tengo que verme en lugares que a la gente le vaya a gustar tenía tiempo en mi vida en mis 20 años cuando estuve antes de mis 30 años mucho presión tengo que hacer no estuve en mí con nos no hay conexión no hay tenía no no tengo que postar esta foto fui a arriba buscar la señal y ahora no es como ahora está entender como está bien que la gente echar de menos a ti ah ya ok antes no antes no 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 tengo que cada día la gente ver otras cosas y ahora no ya te relajaste una semana 10 días sin postar nada no pasa nada la gente tiene vida la gente ocupados con vida de ellos es verdad es verdad es verdad ya pero tú no te cuestionas al momento de subir una foto así como subir esta foto no la subiré le preguntas a alguien así como esas fotos sin camisa a veces sí sí no soy seguro mandar a dos mis amigos por amigos y así me gusta y si no tienes entonces esta gente que tú le preguntas cuál subo esta o esta claro ya si yo también la tengo no sé ustedes comenten si tienen también yo como que a mis amigos les mando también así que sean sinceros ah claro solo si no no me voy a preguntar exacto ya que es lo más extraño que te han enviado tus seguidores extraño muchas cosas no sé a veces la gente hace como por ejemplo tengo esos tatuajes que yo dicen la gente hace los mismos tatuajes mentira y qué más y con qué sentís tú a que la gente saca tu mismo tatuaje es raro la primera vez estuve en mi fiesta en papá party en milán o en zapado zapado y alguien se fue así mira y yo estuve un poco en shock no sabía como oh cool o no es mío pero al final no me gusta me encanta si puedo no lo sé afectar otra gente por mí es como bien soy muy amable ya cool bueno algún día de repente alguien va a llegar con tu cara tatuada hay también hay sí dios mío bueno que tú eres un icono igual gay hay que decirlo eres un icono único tú eres un icono ah vale gracias obvio no solo el único gay hay más gay personas en la vida ajá no por supuesto por supuesto por supuesto por supuesto ya tengo otras preguntas anotar aquí que yo te quiero hacer mientras tanto ya entonces eso es lo más raro que como que te han llegado los tatuajes lo que te mandarás eso es lo que piensas ahora pero seguro no te digas así como propuestas amorosas mira mira hay ahora algo nuevo no nuevo muchos años antes la gente usar mis fotos en grinder y pero desde no lo sé quizás diez años muchas mujeres escribíme y me dicen yo hablo contigo casi seis meses y alguien me dice que nos vemos y necesito comprar aviones y ellos por dinero y eso y eso después ella hacer google con la foto ajá y mira que era yo y soy gay y yo dice oh perdona que tenía esa experiencia eran fake perfiles fake entonces sí y de sam of sam de las chicas después escribí bueno quizás podemos hablar y yo dice no soy gay no ok le matabas la ilusión ahí ok qué es lo primero que metes en la maleta cuando viajas primero en la maleta si viajas por pinchar la música y el headphone los audifonarios los audifonarios ok perfecto crees en las relaciones monógamas sí sí hasta ahora tengo todas mis relaciones estuve cerrados ah si en serio mira y yo me imagino que igual a ti te escriben muchos chicos ¿cómo controlas eso? es solo está buen mirar jajajaja está buen mirar los mensajes claro mirar no hay engaño dicen sí sí estoy en relación y mira si no yo no quiero que mi novio hablar con otros yo no puedo hacer lo mismo ok ok claro si un día no lo sé tengo novio y los dos decimos vale tú puedes y yo puedes vale ok tenemos de acuerdo de acuerdo pero no me gusta tener esas cuerdas con alguien y que no lo respete y él hace de tu espalda exacto no hagan eso sí no hagan eso está feo qué es eso qué lindo qué es wow es como azul tiene el color sí es azul qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo ya tengo que hacerte esta pregunta porque cuando la gente supo que yo me iba a juntar contigo me dijeron tienes que hacer esta pregunta tú ves cómo me la respondes ya bueno cómo ves tú el conflicto en el que está israel hoy en día cómo te afecta a ti como persona es muy 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 triste y muy 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 complicado los dos lados sufriendo muchísimo y yo nunca tener que afectar a mí para odiar yo siempre todo mi publicaciones desde todo empezar hasta ahora es tú puedes tener amor por por palestinos y por el israelis no tienes que odiar un lado ok los dos sufriendo los dos absolutamente los dos quiere paz pero la situación muy 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 complicada y ojalá podemos tener dos países cada uno y ya no más tierras 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 tenía otra vida yo hasta 21 tenía novia tenía novia estaba con chicas pero con presión o porque te gustaba porque no porque no yo no acepto a mí no te acepta yo sí o el norte de israel con ciudad muy pequeña de 60 mil personas y en mi cabeza dicen no 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 tú vas a casar vas a tener familia y ya pero imagínate de 21 con chicas y el ejército 22 conocido a todo el mundo y yo pensaba como ya es un sueño no es real bien bien entonces pero bien ser un icono igual es que bueno eres conocido mundialmente cuántos países conoces muchas muchas no nunca pero más de no lo sé de dónde vienes ahora yo estuve ahora llegó llegó hace poquito a chile que es un poquito esta mañana recién llegó ya tengo aquí sentado es porque estoy con gafas y la gorra no dormí nada estoy de miami ocho horas avión y antes de este de miami estuve en madrid en madrid estoy pinchando el último sábado en madrid en españa y antes de madrid antes de madrid estuve donde estuve mira ya pierda la noción del tiempo ya pero bien bien genial que me alegro mucho me encanta pinchar y tengo muchas ganas por este sábado el waterpark primera vez y me encanta ver mucha gente que vas a celebrar la vida y al final mira todos tenemos problemas en la casa algo alguien tiene problema con el trabajo alguien tiene problema con la pareja alguien tiene problema con la familia con los amigos y cuando la gente venía a la fiesta y quería olvidar todos los problemas por tres cuatro o cinco horas y si yo quiero ver la gente bailar de música y sabe que puedo ayudar solo por tres o cuatro horas sentir bien super que lindo eso bacán muchas gracias muchas gracias por la entrevista de verdad y bacán poder tenerte aquí en mi canal de youtube y bueno y gracias a candyland que trae a este tremendo artista también a chile nos vemos adiós adiós ahora nos tiramos la piscina no 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 no